¡Vamos! 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 ¡Vamos a por ella! ¡Vamos! ¡Que no escape! ¡Ven! ¡Mira esto! ¡Qué sana está! ¡Aquí te toca dinero! ¡Ven! 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 La Reina de Barbaria ¡Ven! 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 Es una gran mujer. Felicidades. Hola. Tienes un buen día para tu boda. Ya no pienso esperar más. Aunque se ponga a llover a cántaros, no aplazaré mi boda. Si sigue escuchando tus presagios, me llegará a ser abuelo antes de casarse. Será una novia muy bonita. Tiniara, ¿has visto a mi hermana? Creo que aún no ha vuelto. Ha ido al río. Pensaría que no tenemos bastantes flores. Claro, ya habrá ido a buscar más. Iré a buscarla. Estate quieta. Quiero atarte bien fuerte. No hay nada como una virgen para empezar el día bien. Una pieza como esta no se encuentra todos los días, muchacho. Vamos. Vamos. ¡Taramis! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Buena casa! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Acabemos con ellos! ¡Buen trabajo! ¡Sí, no hay problema! ¡No lo matéis! ¡Más tiempo! ¡Rápido! ¡Aquí queréis! ¡Pierre! ¡Presa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerdos! ¡Moleos todos! ¡Vamos! Queda alguien. Y mi hermana. ¡No! ¡No! ¡No han dejado nada! ¡Hoy es el día de mi boda! ¡Lo único que me queda es el recuerdo! ¡Pero me vengaré! ¡No! 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 Me gustaría quedarme a vivir en el poblado, pero allí no hay nadie. Debemos irnos. Tengo hambre. ¿No? ¡No! 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 ¿No te han cogido? Si. Y le maté. Cogí su caballo. Y todo esto. Han matado a mi amiga, Kentarka. Voy por ellos. Pero antes, comamos. No somos un ejército. Estrid, los peces son demasiado listos para acercarse a la barca. Tal vez habrá uno que sea un poco más tonto. No puedo aguantar esto. No lo aguanto. No puedo aguantar esto. No puedo aguantar esto. Quiero ver una sonrisa en tus labios. Vamos, sonríe. Así está mejor. Jorge. ¿Habéis oído eso? Sí. El viejo nunca viola a una mujer en silencio. Bien, voy a echar un vistazo. De acuerdo. ¿Quién eres tú? ¿De dónde has venido? Del mismo sitio que yo. ¡No! ¿Qué ocurre? Es increíble. Es increíble. ¿Quieres pelea, eh? Muy bien. De acuerdo. ¡No! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Para mí! Ese mafiano... ...ha muerto. No pude hacer nada por ello. Lo comprendo. No pude hacer nada por ello. No pude hacer nada por ello. Supongo que todos mis amigos me están buscando. Quiero irme a casa. Estril, creo que quiere descansar. ¿Por qué no le dejas dormir? Taramis... ...está muerta. Debemos irnos a casa. ¿O nos matarán? Me gustaría tener una casa. Buscaremos una. Yo no seré una esclava. Y tampoco voy a dejar que esos brutos me violen. Y si no puedo matarles, los dioses sabrán que lo he intentado. No. No seré una televisión. agua. Ahí hay comida. ¿Comida? ¿A esto le llamas comida? Debes guardar un poco para los niños de la noche o te comerán mientras duermas. Cuando un animal se come a un niño se convierte en niño. Debe vagar por el bosque todas las noches, cada noche, por toda la eternidad. A lo mejor ahora mismo te están vigilando. Parece que están hambrientos. Yo les dejaré mi parte. Yo también. ¿Estaremos a salvo si dormimos? Sí. ¡Deteneo! ¡Omerece! ¡Vamos! ¡A por ellas! Si lucháis por el reino no pasaréis. Estamos contra Erika. No eres tan estúpido. ¿Averigua si somos amigos antes de matarnos? Hasta ahora lo hemos hecho. Y del pueblo solo quedamos nosotros. Y del nuestro solo nosotras. Los encontraré. Espera. Si luchas contra Erika somos amigos. Entonces podrías prestarme un guía para poder llegar a la ciudad. Entre nosotros solo hay uno que sea capaz de llegar hasta allí. Os llevaré. Os llevaré. Cuando era niña le dije a mi padre que quería matar un oso. Y cuando vi lo grande que era, estuve dos semanas sin salir del poblado. Ahora no somos niñas. Recuerda. Ahora ya no quedan niñas. Vamos. ¡Vámonos! Normalmente hago esto sola y a pie, con mensajes. ¡Taramis! ¡Taramis! ¡No! Si es un niño. ¿Y has interrumpido nuestra comida porque viste a unos rebeldes? ¡Debes dejar de vagar por aquí! Cuando encuentre a mis padres, me iré a vivir con ellos. ¡Vete con cuidado! Sí, señor. Seguidme. Mi padre descubrió estos túneles. Es el único camino seguro hacia la ciudad. Ahora no lo han subido. Las puertas de la ciudad están encima. ¡Vamos! ¡Mamá! 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 Aquí está, Rariad. Otra vez ha conseguido llegar. Hola, padre. Creo que deberías quedarte aquí. Te expones demasiado. ¿Y estás? ¿Qué quieren? Han cogido a su pueblo. Quieren liberarles. Son muy valientes. No hemos venido de tan lejos para nada. No puedo permitir eso. Empezaríamos una batalla interminable. Pero hemos venido para rescatarlos. Ven conmigo. Mi padre siempre es muy prudente. No quiere peleas. Toma, ponte esto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos son gladiadores. Los gladiadores son los esclavos mejor tratados. Habéis tenido mucha suerte. Nombre, Argan. Pues escúchame con atención. Arrakur tiene un gran espectáculo este domingo. Así que tú lucharás y le divertirás. Él no es dueño de mi alma. Argan. Arran. 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 Vamos, Taramis. Ametea dijo que teníamos que escondernos. Mira, aquí tengo un vestido muy bonito para ti. Vamos, cómpralo. Cómprame este vestido, es muy bonito. Anda, cómpralo. Me parece que no es mi día. ¿Cómo podría hablar con ellos? Eso es muy difícil. Casi imposible. Acércate. Leeré tu destino. Acércate. Piñera, ¿has visto a Taramis por ahí? No, creí que estaba contigo. La última. Sí, pero se ha marchado. Vamos, date prisa. Ven. Leeré tu destino. Esquita. No, creemos. No, creemos. Eso es. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Qué podemos hacer con ella? Verás, me parece que no es muy difícil adivinarlo, amigo mío. Es muy hermosa, ¿verdad? Sí, pero ya sabes que esta león me toca a mí. Hemos encontrado a Argan. Ahora falta tu hermana. Se ha escapado. Vuelve con tu padre. No puede perder su mejor guerrero. Vete. No puedes entrar en el palacio sin permiso. Quiero ir con él. Lárgate. Guardia. Quiero ir con vos, señor. Bien, que pase. Pero que se lave. Mira. No puedes entrar con ella. No puedo entrar ni ver a Argan. ¡Soltadme! No he hecho nada. ¡Soltadme! Pero puedo hacer algo aquí. ¡Ah, sí, muy raro creo que creer lo que tengo. Sí, también puedo。 ¡Vamos, vamos, todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas de nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Muévete! ¡Date quieta! ¡Adiós! 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 Espero que no sea pariente tuyo. No le conozco. Vamos. Los rebeldes no sois tantos. Debes conocerlos a todos, muchacha. Y si te niegas a hablar como él, pronto estaréis juntos en otro lugar más allá de las estrellas. Yo no soy rebelde. ¡No lo soy! Ya lo veremos. No os voy a decir nada. Quiero saber dónde está tu gente. ¿Vigente? Sí. Pues no lo sé. El dolor es muy inteligente. Y también un gran amigo que no quiere que suframos. Y siempre nos avisa cuando tenemos que hablar, comprendes. Eres demasiado guapa para sufrir torturas y acabar en comida para los perros. Ellos... Daria. No podemos hacer otra cosa. Daria, no arriesgues tu vida. Hay cosas más importantes que ellas. Debo ayudarlas. Tú quédate aquí. Tal vez no puedes ver la verdad. Quizás necesitas un poco más de luz. Los rebeldes hacen la vida difícil a la gente que respeta la ley. Prestarías un gran servicio al pueblo si me dijeras dónde están escondidos. ¿No quieres una vida tranquila para nuestros ciudadanos? Ya háblala. Eso espero. Acabarás confesándolo todo. Bien, bien. Ya me habían dicho que eras muy guapa. Mis hombres siempre tienen problemas con mujeres guapas. De una forma u otra. Si has venido a matarme, mátame. Pero no voy a escucharte. Matar a una mujer como tú... ...sería una lástima. Vámonos. Vámonos. Quiero verte... ...desduza. Al final... ...aprenderéis... ...que es mejor hacer las cosas a mi manera. ...tú y tus amigos. Yo no tengo amigos. Oh, por fin te has decidido a hablar. Ya era hora. Desnúdate. Nunca comprenderé... ...por qué algunas personas estúpidas... ...se oponen a mis deseos. Yo no soy estúpida. Se me acaba la paciencia. Y no quiero repetírtelo otra vez. Cuando yo te ordeno que te quites la ropa... ...lo que has de hacer... ...es obedecer y quitártela. Hay algunas personas... ...que nunca serán tus esclavos. Cuando haya acabado contigo... ...te arrodillarás para besarme los pies. Me explicarás qué has venido a hacer aquí. Me dirás dónde están... ...los rebeldes. ...y quiénes son. Y además te quedarás a mi lado... ...para verles morir. Llévatela de aquí. No estoy aquí para torturarte. Tenemos un hombre que se encarga de eso. Estoy intentando evitarte sufrimientos inútiles. Solo quiero un poco de información. Hay otras vidas mucho más importantes que la mía. No te espera la muerte, sino algo mucho peor, la tortura. Te aseguro que no te gustará ir ahí abajo. Créeme. La vida puede ser agradable aquí. Escucha. ¿Por qué no lo piensas y me lo cuentas todo? No. 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 Hablarás ahora. Estúpida. ¡Vamos! ¡Vamos! No estás aquí solo para mirar. ¡Vamos! 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 Nunca te he visto aquí. ¿Eres nueva? No. Bien. ¿Qué te parece? ¿Bailamos? Ahora solo quiero comer un poco. Me deja aquí. Ven a sentarte conmigo. Vamos, vamos. Estate quieto. Tú, no seas tan impaciente. Quieto. ¿Cuándo has llegado? ¿Hay alguien más? Vinimos con Ametea. Somos tres. ¿Ametea está aquí? Pues claro. Argan, estamos aquí para rescatarte. No puedo creer que esté viva. Sí. Ahora está en la vida. Hemos venido a luchar contra el amor. Pero no tenemos ejército. Si necesitáis hombres aquí... Hay muchos. Sí. Si consigues separarlos de las mujeres y del vino, tal vez lucharán. Si tienen la oportunidad de ser libres, seguro que harán todo lo que les ordenemos. ¿Qué? Quizá puedan escapar. No lo creo. Están muy vigiladas. Escucha. Nosotros tenemos un pueblo y hay que velar por él Debemos ayudarlas ¿Y poner nuestro futuro en sus manos? Ellas lo harían Debes ser realista Cuando yo era joven, tenía mis sueños como tú Y como ellas Pero con el tiempo, ves las cosas de otro modo y pierdes los sueños Antes, antes éramos guerreros Ahora es otra lucha Hay que ser muy astuto Entra ¿Dónde te he visto antes? Ah, tú eres la chica que conocí en la calle Lo pasé bien contigo ¿Puedo quedarme aquí? Oh, hija mía Claro que sí ¿Pero qué es lo que buscas? ¿Y me darás un perro para jugar? No, un gato Me gustaría tener un gato Ah, tendrás tu gato Márchate ¿Qué, qué, qué, qué hago con ello, señor? No tienes imaginación Y ahora veremos si lo haces tan bien Como la otra vez Si te duele Es porque tú te lo has buscado Si te mueres Se apretará aún más Así que si quieres un consejo Estate quieta Lo he construido yo mismo Es genial ¿No te parece? Ahora Verás Duele Y no hay sangre Es perfecto Te rompe los huesos Y no deja huellas No aprecias Los adelantos De la ciencia Toma Vete Di por favor No tienes modales Bien Debo decirte Que no me gusta Torturar a la gente Debes pedirla por favor Si hablas Te soltaré enseguida Dime ¿Cómo entraste en la ciudad? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Dónde están tus amigos rebeldes? Perdona que interrumpa Todavía no ha dicho nada Es extremadamente fuerte Sí Pero tú lo eres más No la conoces ¿Verdad? No Quiero saberlo todo Mañana Ya lo has oído Muchacha ¡No! En una ocasión Luché contra él Y es muy fuerte Si nos juntamos Con los rebeldes Podemos ganar Empezaremos la batalla El domingo Es muy arriesgado Tenemos que intentarlo Buena pelea Señor Señor Este luchará el domingo Que salgan los siguientes Estreira A Darín Voy a luchar por algo Más importante que distraer Estoy contigo Y mis hombres Y mis hombres también Y mis hombres también Este también luchará el domingo Le espera algo más Que una simple lucha La verdad es que estoy muy adelantado Para mi época Y estoy muy orgulloso De haber contribuido Al adelanto de la ciencia Soy un poco más querida Vamos No aprietes Espera 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 Quieta Maldita Déjame entrar Desáltame Desáltame Sí Lo haré Estaremos más cómodos ¡Gracias! 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 No comas tanto Resérvate para los platos fuertes ¿Hay otra comida mejor? ¡Claro! Todos los gladiadores que te puedas comer Vamos Los gladiadores te esperan No, gracias Ahora no tengo hambre ¡Muchachas! Venid conmigo Tú Ven conmigo Me espera a los gladiadores Oh, y también a Raku Él siempre da la bienvenida a las chicas nuevas ¿Y cómo vas a rescatarla? Aún no lo sé Estoy tendrá noticias de los planes de los rebeldes Alguien debería ir con la chica para protegerla Pasará desapercibida Será solo una chica más Y sabe defenderse ¿Pero podrá salir? Ya viene Lo he logrado Son vuestros por esta noche Haced con esos hombres Lo que yo haría si pudiera ¿Dónde está este? No temas Si hubieras hecho algo malo Le llevaría a tu cabeza Le gustan Las chicas guapas Como tú Eres muy amable No dejarás que me haga daño ¿Verdad? ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Street! Tienes un aspecto estupendo. Estoy viva. Sí. Y tú pareces una... ¿Has visto a Timiara? La mataron. ¿Y Argan? Argan me está esperando. Llevará a los gladiadores y nosotras a los rebeldes. ¿Lo saben los rebeldes? ¿Cuándo atacaremos? No lo sé, ahora me lo dirán. Vamos. Encuéntrala. Y la quiero viva. ¡Guardias! Por aquí, vamos. Es verdad que hay niños en el bosque por la noche. Tenemos que tener cuidado. Adelante. Adelante. Argan me ha mandado a buscar otra chica. ¿Sino un guardia? Si no me crees, pregúntalo. Espera aquí. ¡Capitán! ¡Capitán! No sabes cuántos son. ¿Y armas? No lo sé. ¿Saben luchar? Sí. Ya no podremos volvernos atrás. Tendréis que matar a todos los guardias que podáis. Sí, cuanto antes mejor. Yo daré la señal. Si tus hombres se anticipan, moriremos. Lo sé. ¿Lista? Espero que todo salga bien. ¿Lista? Espero que todo salga bien. Los guardias. Los guardias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo soy el jefe. Ya, basta. Atacaremos el domingo. No lo conseguiréis sin nuestra ayuda. Lucharemos juntos. Hasta que todos seamos libres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amado pueblo, hoy celebramos 20 años de gloria. 20 años que este reino ha dominado estas tierras y hemos traído para divertiros a los mejores guerreros de todos los tiempos, dispuestos a sacrificar sus vidas por la gloria de este reinado. Y ahora que empiece la lucha. 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 ¡Ya! Siento tener que matarte. Es a Rakur el que morirá hoy. Los que estamos luchando por él no lo permitiremos. Tu rebelión terminó. ¡Soltadme! ¡Aquí va con ella! ¡Ahora! ¡Aquí va con ella! ¡Aquí va con ella! ¡Aquí va con ella! ¡Aquí va con ella! ¡Vámonos! ¡Apeteo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!